Música Señoras y señores tengan ustedes muy buenos días quienes hacemos a coproducciones de Augusto Kichimbo estamos aquí en la parroquia de Cumbe hoy 28 de mayo del 2023 agradecidos con nuestro padre Dios por permitirme estar en un evento maravilloso aquí en esta parroquia lindísima que luego de instantes estaremos apreciando desde el aire ¿Cómo está Cumbe? Cortitos de video nada más amigos por acá ya mismo apreciamos a la niña que va a ser confirmada aquí está la niña con lacito rojo es Danielita Pesantes junto a su abuelita la señora Shingri y su madrina la ingeniera Eugenia Miranda así que nosotros estamos por acá con cortitos para que aparecen allá pues sus señores padres en los Estados Unidos avances nada más amigos y amigas saludos cordiales allá en los Estados Unidos amigos nuestra responsabilidad de lanzar al mundo imágenes nítidas claras con nuestra narración inconfundible que a mucha gente amigos y amigas que están en los Estados Unidos pues nos ha dado el visto bueno en lo que hacemos nosotros con la narración y muchas cositas más amigos y amigas así que señoras y señores nosotros por acá vamos a filmar y vamos a filmar pues el ingreso y la salida en la parte interior pues el párroco nos avisa que no permite dice porque bueno hay muchos compañeros dice que se cruzan pero bueno en fin él se ha creado una ordenanza no sé de dónde que bueno pues no permite las puertas acá están cerradas siendo esto un acto aquí están las puertas cerradas siendo esto un acto público un acto religioso un acto de fe un acto de responsabilidad vemos acá las puertas cerradas amigos bueno nosotros respetamos al párroco de cada parroquia y bueno nosotros estamos acá vemos a compañeros fotógrafos que están por acá bueno ellos comentan mucho no mucho mucho de esto pero nosotros respetuosos a esto vamos a plasmar el ingreso y la salida y luego la pachanga por supuesto que va a estar fenomenal en san pedro de cumbe cerca del mirador cerca del mirador así que nosotros amigos y amigas pues estamos acá con unos cortos con unos avances ya mismo ingresan los niños juntos con sus padrinos nada más y por acá pues nosotros vamos a seguir plasmando lo que es cumbe me ha dicho el señor allá de eeuu que ponga cumbe desde el aire así que bueno pues el tiempo está bueno porque si estuviera lloviendo pues no pudiéramos hacer el trabajo con dron no entonces vemos vamos a recorrer acá un poquito de cumbe como está cumbe muy movido no he visto la tercera vez que vengo por acá en persona y veo muchas agencias de viajes y cooperativas restaurantes una parroquia de movimiento una parroquia donde se mueve se mueve la economía no que lindo esto cumbe victoria deportete todos estos sectores también en victoria deportete estábamos hace meses atrás si muy buena gente y donde acá produce bueno tiene muchísimo ganado produce mucha leche y en fin amigos la gente maravillosa por acá es muy buena y aquí estamos señores y señoras haciendo estas tomas estos cortos desde el aire amigos así que nosotros estamos por acá muy contentos satisfechos de estar por acá por esta lindísima parroquia de cumbe estamos por acá enfocando parte de la iglesia y en fin un paisaje que usted puede apreciar amigos y amigas así que aquí dejamos señoras y señores cumbe desde el aire con una musiquita en la voz de pepe vaidal un compañero mío desde hace años un artista si pepito vaidal aquí está así que aprecien desde el aire cumbe como está hoy 28 de mayo del 2023 aquí está hoy he vuelto nuevamente a recordar la mirada entristecida de tus ojos adorados al mirar la crueldad de mi partida me aleje para olvidarte y si se mal fue tan solo por amarte nunca quise hacerte nunca quise hacerte daño pero igual no tenía nada que darte nunca quise hacerte daño pero igual no tenía nada que darte cuando me acuerdo cuando me acuerdo de ti no se me duele tanto la vida ahora ya es tarde para volver pobre esperanza perdida si tú supieras que triste estoy porque no puedo olvidarte porque rebelde mi corazón no quiere dejar de amarte hoy he vuelto nuevamente a recordar la mirada entristecida de tus ojos adorados al mirar la crueldad de mi partida me aleje para olvidarte y si se mal fue tan solo por amarte fue tan solo por amarte nunca quise nunca quise hacerte daño pero igual no tenía nada que darte cuando me acuerdo cuando me acuerdo de ti no se me duele tanto la vida ahora ya es tarde para volver pobre esperanza perdida si tú supieras si tú supieras que triste estoy porque no puedo olvidarte porque rebelde mi corazón no quiere dejar de amarte y no 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 Seguimos y seguimos nosotros por acá plasmando Y ahora estamos, bueno, nos vamos a dirigir desde la iglesia Sí, desde acá del centro de la iglesia Vamos a dirigirnos a una casita que nos han pedido que filmemos Y aquí está la señora que hace un momentito nos llamó Para, bueno, avisarnos en dónde era la casa Y aquí estamos, amigos La casa que querían ver, por acá estamos utilizando cámara de piso Y enseguida, señoras y señores, ponemos con nuestro dron Para que aprecien desde el aire, pues, el terreno, la casa, en fin, los alrededores Y todo esto, por supuesto, ¿no? Por supuesto, acompañados de una bonita música, amigos y amigas Así que dejamos acá, pues, aquí está la casa, aquí al frente Esta casa amarilla, medio amarillita por el frente, ¿no? Con una cisterna azul que vemos acá Vemos atrás también como un tallercito Acá vemos de otro costado, sí, de otro costado, pues, la casita, ¿no? Nos ha dicho que filmemos por parte de fuera Que quiere apreciar Así que aquí está, aquí está servicio de bus, sí, vemos los alrededores, sí, aquí está la casa Justo aquí, en esta cisterna azul que tenemos al frente Vemos a la parte interior, pues, unos vehículos Aquí también lo que es techo desde el aire Amigos y amigas, y para nosotros es un contento Servirles ya con todo un equipo completo Así que, amigos, aprecien esta casita Hoy he vuelto nuevamente Y recordar La mirada entristecida De tus ojos adorados al mirar La crueldad de mi partida Me alejé para olvidarte Y si hice mal Fue tan solo por amarte Nunca quise hacerte daño Pero igual No tenía nada que darte Nunca quise hacerte daño Pero igual No tenía nada que darte Cuando me acuerdo de ti No sé Me duele tanto la vida Bueno, amigos y amigas Estamos ya en El Mirador Acá en San Pedro de Cumbe En la casa del señor Luis Pesantes Abuelito de Danielita Y estamos haciendo unas tomas aéreas Que esperamos que sea del agrado De todos ustedes Este es Cumbe A su hoy Ecuador Amigos y amigas Hoy 28 de mayo del 2023 Quienes hacemos acuproducciones Estamos acá Nosotros con estas tomitas Esperen lo que sea del completo agrado De todos ustedes Que lo que hacemos Hacemos con mucho gusto Y con mucho cariño Y apegados al respeto Siempre Agradecidos con Dios Aquí está nuestro equipo Acá está pues La familia De Danielita En El Mirador Acá en San Pedro Amigos Aprecienlo Unas tomas excepcionales Amigos que hemos hecho Por acá Y vamos a dejar Acá está la parruquia de Cumbe Casi en su totalidad Amigos y amigas Así está Esta es nuestra serranía Ecuatoriana Nuestros Nuestros Nuestras comunidades Nuestras parruquias Y en fin Amigos y amigas Nosotros muy contentos De estar por acá Amigos y amigas Señoras y señores Vamos a dejar Con unos temitas musicales Mientras ustedes Aprecien Estas imágenes Te quiero tanto Porque en mi vida Nunca fuiste indiferente Te quiero tanto Que es imposible Que te aparte de mi mente Te necesito Como las noches Necesitan de los días Como las penas Necesitan alegrías Por eso amor Te quiero tanto Te necesito Como las noches Necesitan de los días Como las penas Necesitan alegrías Por eso amor Te quiero tanto Hemos vivido Tanto tiempo Si paramos Es justo entonces Que volvamos a juntarnos Es necesario Es necesario Que olvidemos El pasado Para que sea Nuestro amor Lo que soñamos No sé qué hacer Tú eres mi encanto Eres la estrella Que ilumina Mi camino Sé que en tus brazos Hay calor y abrigo Por eso amor Te quiero tanto De esta manera Amigos y amigas Ya estamos acá En la casa Listos Para empezar Luego de pocas horas Ya el programa Instalado DJ Listos Todo nuestro equipo Para empezar Con esta producción Ponemos aquí Cortitos De todo el programa Amigos y amigas Aquí los regalos Para Danielita Suabelito Muy contentos Por acá Y vamos a pasar Una tarde maravillosa Gracias a Dios Gracias a ustedes Familia Pesantes Que nos han invitado Así que nosotros Haciendo Lo que nos han invitado A hacer Y así que aquí Les dejamos avances Unos cortos De video De todo el programa Cortitos nada más Porque en la pendrive original Ahí si va todo completo Estos son cortitos Avances nomás Aprecienlo Hasta siempre Pásenlo muy bien ¿Qué es de la confirmada? Vecina Vecinita nada más Pero también Estar en el baile Es cierto Claro A bailar Amigo Pero yo voy a estar filmando Si no puedo Tiene que bailar Un poquito Si Pero verá Yo no sé bailar Tienen que enseñarme ¿Qué es de la confirmada? Mi nieta Ah su nietita Si La buena razón Que esta portancia bien Si Sí Estamos dando un hito Ya ya Salud señor Sí Salud Gracias Que sean bienvenidos Quizás Diosito así Para compartir Hasta el momento Que vamos a terminar Claro Esperando que Nos vaya todo De lo mejor Sí 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 ¿Está activo Angelito? Ya está su digitalizador Ya dormidito Todavía está Vamos a dormir recién Hola Hola Este Angelito Por acá Acá estamos Venga 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 Don Angelito Vamos a servirnos Con todo el staff Aquí está la flamante Confirmada Niña ¿Cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Un saludito Para los Estados Unidos Un saludo Para mi madre De los Estados Unidos Para mi padre De los Estados Unidos Salud ¿De aquí o de Cuenca? De Azores De Azores De Callar Ves que lindo Encontrarme con gente De Azores Hola a mí ¿Ya mijo? Hola Hola ¿Cómo está? ¿Está bien? Ya Saludos En el transcurso del programa ¿No? Un programa muy especial En la cual Queremos invitarles también Quienes están en la parte de afuera Tenemos acá unas sillitas Pueden acomodarse ¿No? A las damitas Y en esta noche Muy especial Dándole la bienvenida Como le habíamos dicho En una noche muy especial De confirmación De Daniela Pesantes Acá reunidos Para compartir este programa ¿No? Dicho esto Queremos empezar Como primero En la noche Tenemos el ingreso De los abuelitos De la confirmada Ingresa el señor Luis Pesantes Acompañada De su digna esposa Como es Romelia Shingre En la cual Pues vamos a pedir Que ingresen Y quienes estamos Acá presentes Les vamos a brindar Un caluroso aplauso Por favor Venga ese aplauso Fuerte Con cariño Como que estamos Con frío Todavía ¿No? Muchísimas gracias A la familia Pues acá Que están Presentes Los abuelitos En esta noche De confirmación De Daniela Para esto También queremos Como segundo punto Hacer el ingreso Del homenajeado De la noche Pues vamos a pedir A que ingrese La señorita Daniela Pesantes La confirmada Y la cual viene Acompañada De su querida Madrina Pues la ingeniera Eugenia Miranda De la misma manera Vamos a pedirle Que nos acompañen Esta noche Y le damos La bienvenida Y pues es el momento De brindarle Un aplauso fuerte Para ella Muchas gracias A todos los presentes ¿No? Este es el momento En la cual pues Acá este cuadro Maravilloso Quienes estamos reunidos Acá Tuvieron el honor De invitarnos A compartir Esta tarde De domingo En una tarde En la cual pues Daniela Hizo un sacramento Muy importante También en su vida En el camino Hacia Jesús ¿No? Y pues por ello Nos sentimos acá también Bienvenidos A compartir esto Nos sentimos Alagados En estar acá En su casita Acá de Nuestro amigo Pues Luis Pesantes Y para Celebrar en esta noche Digo celebrar Porque esto es Una noche de celebración Vamos a pedir pues Que nos regalen Acá las palabras De bienvenida En esta noche Muy especial Que está a cargo pues Como siempre decimos Del dueño de la casa Vamos a pedirle entonces A don Luchito Ahí ya le vamos a facilitar El micrófono Que nos regale Las palabras de bienvenida Buenas noches Con todos los presentes Primeramente Quiero darle gracias A Dios Por permitirnos Que el día de hoy Mi nieta Reciba los sacramentos De la confirmación Y por qué no Agradecerle A mi comadre La ingeniera Eugenia Miranda También que ha tenido Esa buena voluntad De acompañar En este sacramento Y a todos los familiares Vecinos Y amigos Sean bienvenidos A esta triste Y humilde casa Ya que para mí Es un honor Y para mi mujer Ella cumple Con los sacramentos Que está haciendo A las dos nietas Con esto Nos sentimos Muy orgullosos De haber cumplido Los sacramentos Que ha estado A cargo de nosotros Y sin tener más Y sin tener más que decir Les agradezco Por honrarnos En esta triste Y humilde casa El día de hoy Disfrutemos Hasta cuando Para poder realizar Buenas noches con todos Con este brindis De repartir De afuera De afuera Por la parte De acá adentro A continuación Se vienen entonces Las felicitaciones A Danielita Y a su querida madrina Por la confirmación Pero para empezar Quiero que la madrina También Le dé ese abrazo fuerte A su hijada Pues Que usted le da Hoy también Ese abrazo Que quedará Marcado en su memoria Las que atormentan Entre mis brazos Las que atormentan A este pobre corazón Al chile imploro Que me brindes De tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión Serán las ansias De tener Entre mis brazos Las que atormentan De ese pobre corazón Al chile imploro Que me brindes De tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión En el oro De tu pelo Me he enredado En el color De tu mirada Me has cegado Es que yo de ti Me siento enamorada Porque no me das Tu amor En el oro De tu pelo Me he enredado El fulgor De tu mirada Me has cegado Es que yo de ti Me siento enamorada Porque no me das Porque no me das Tu amor No me das Me anredado Pero no me das No me das De tu pelo Súper, súper bien Sabemos que este sacramento también es Un paso más al que Viene a continuación, ¿no? Esperemos que también en su vida profesional En esta noche a compartir El paso doble nos quería Acá pues compartir Don Luis Nos decía que sí La esposa que dice contigo me he bailado tiempo Desde que nos casamos y hoy quiero revivir El paso doble, pero quiero pedirles un aplauso Fuerte a todos quienes están acá presentes Venga el aplauso fuerte, con cariño Eso Y esos son los momentos que queremos que hoy quede maricado En Danielita, ¿no? Vea es que ahorita quizás ella está en una etapa De que no le gusta todavía el paso doble Que todavía no, pero cuando ya Transcurre el tiempo, uno va pasando Y estos momentos que uno se va viviendo En la niñez quedan marcados No me voy a acordar cuando yo hice mi confirmación Mi abuelita estaba tan contenta De bailar el paso doble Y yo quiero enseñar también estos Que se va quedando allá casi a la historia, ¿no? Que se va quedando allá casi a la historia, ¿no? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte, fuerte! A ver, gracias a los caballeros por compartir ese tradicional paso doble, ¿no? Ahí la noche. Y pues, estamos poquitos, pero no estaba dentro del programa, tampoco nos decían, pero queremos cerrar con broche de oro el programa, ¿sí o no? ¿Qué dice el público? Palabritas de la homenajeada de la noche, ¿no es cierto? Palabritas de la confirmada, ¿qué es el público? ¿Sí o no? Como que le están apoyando, vean, Daniela. No dijeron nada, ¿no? A ver, vamos, pero si es que hay. Buenas noches con todos los presentes. Acompáñenme a celebrar mi tercero sacramento, que es la confirmación. Muchas gracias. ¡Un aplauso, vean! ¡Muy bien! ¿Venán que clarito dijo la confirmada? Acompáñenme a celebrar. Nosotros acá no nos estamos inventando, escucharon todos, entonces, pues, de esta manera, vamos nosotros a dar por cerrado este protocolo serio. Y pues, de aquí sí, se viene lo que en esta noche vamos a hacerles, pues, festejar, como dijo, pasarnos bien. Queremos que compartan esta alegría. Ahora, acá, ¿sí bailan o no? Eso, por ahí, vean, como que han sido un poco tímidos, ¿ah? Han sido como el DJ, es medio tímido, ¿ah? Vamos entonces, invitales, a que nos acompañen ahora sí, ya no solo los que están acá, pues, dentro del programa, todos los invitados a bailar, a disfrutar, a gozar de esta noche. Venga, don Luchito, yo pensé que se fue ya por no bailar. Queremos, de manera especial, pedirle a Danielita, si es que usted no baila, hágale bailar a los invitados, ¿ah? Usted escoge las parejas, si es que no baila. Les invitamos a bailar, vamos a poner música, porque esto comienza con la alegría de la noche. Cerramos el programa serio y nos vamos con un gran bailecito acá. Lo tenemos encargado, entonces, al maestro para poner buena música. ¡Bienvenidos! Cerramos lo serio y vamos por acá a divertirnos, a pasarnos bien en este domingo. Saludos para quienes están viendo allá Facebook Live, no sé si nos está haciendo Facebook Live o solo video. Saludos acá, de parte de la familia Tenelanda Pesantes, un saludo muy especial, en esta noche de Sacramento de Danielita. Un saludo desde acá, pues, desde el rinconcito, estamos felices y contentos pasando. ¡Vamos a bailar y a disfrutar, maestro, cuando quiera! A ver, con Luchito, la confirmada. ¡Háganles bailar a los invitados o baile usted también! ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde, dónde? Quiero ver. ¡Bienvenidos a bailar! ¡Ajá! ¡Y ahora sí! ¡Bienvenidos! ¡Sabroso esta noche! ¡Venga, venga, venga, a bailar! ¡Empezamos así! En la parte de afuera, vamos a ver. ¡Si bailamos! ¡Ahí hay, caiga! ¡La madrina! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta a la madrina! ¡Sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos volviendo rapidito! ¡Esto se baila sabrosito! ¡Vamos! ¡Eso es de confirmada! ¡Esa huequita la madrina! ¡A ver! ¡Zapate! ¡Y la gente de Coupe! ¡Vamos a ver cómo se baila acá! Eso fue, no se puede hacer ¡Ajá! ¡Vaya! ¿Cómo se puede hacer? ¡Andrés! Y nos queridimos a bailar esa noche De Guayaquil para el competidor ¡Ajá! ¡Vaya! A ver cómo se puede ¡Y le goce! ¿Quién se puede hacer más lindo? ¡Vamos! Los caballeros son alegría ¡Ven que esa alegría! ¡Y ven que esa palpita son arriba! ¡Miren cómo bailan, ven como Venga si se me paran El corazón sí ¡Miren cómo bailan, miren como Venga si se me paran El corazón sí ¡Vamos! ¡Están pateando! ¡Vamos! Muchísimas gracias Vean, este fue el primer setcito Gracias a la madrina Gracias también a la homenajeada Pues Danielita Muchas gracias De compartir, ¿no? Oye, ahora dando un hito A la parte de afuera Como que no, no Están todavía activos, ¿no? Tú eres el vestido Y el amor que yo encontré ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Para que goce la madrina ¡Vamos! ¡Música nuestra! ¡Los invitados! ¡Vamos a ponerlos alegres! ¡Los que vinimos a bailar A divertirnos hasta el norte! ¡Javier García! ¡El rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo diría mi padrino! ¡Ah! ¡El doctor Padilla! ¡Mujera, mujer! ¡Mujera! ¡Ey, ey, ey! ¡Conte sale a confirmar La gente a bailar ¡La madrina! Muchísimas gracias A los que están bailando, ¿vea? Gente alegre Gente bonita Gente divertida, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¡Planeta! ¡Madre! ¡Sagazo! ¡Ey! ¡Y esa cintura! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡A mover la parte de afuera! ¡Cuz! ¡Ah! ¡Ahora se con la torpita en la parte de afuera también! ¡A ver, a ver! ¡A mover la colita! ¡Y el saludo muy especial para los papás de la confinada! ¡La madre, marita! ¡La madre, tiburón! ¡Y la madre, tiburón! ¡Y la madre, tiburón! ¡Y la madre, tiburón! ¡Ahora se con la torpita! ¡Y la madre, tiburón! ¡El saludo muy especial! ¡Ahora estamos haciendo verdad! ¡A su mama y tu madre! ¡Y la madre, tiburón! ¡Y la madre, tiburón! ¡Y la madre, tiburón! ¡Ahora se con la torpita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mover la colita! ¡Qué bonito! ¡Noche de confinación! ¡Sí! ¡Noche de confinación! 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 ya está por acá, ahora ya pare o no le pagamos si bienvenidos a los que recién están por acá sumando a la noche les invitamos a ponerse cómodos que por acá los dueños de la casa nos decían vamos a brindarles una merendita así que pues invitamos a cada uno de ustedes a ponerse cómodos para poder disfrutar de estos alimentos que los han preparado hoy esta noche de confirmación de Daniela, así que no se muevan tu la tienes que pagar el jere por todo lo que me insiste dejándome al abandono cruel fingiendo que me quisiste nunca yo te hice un desprecio para que tú hayas partido dejando herido mi pecho ay el que siempre te ha querido dejando herido mi pecho ay el que siempre te ha querido tengo que verte sufrir tengo que verte llorar tengo que verte llorar tengo que verte sufrir tengo que verte llorar tu tienes que padecer mujer porque me has pagado mal tú tienes que padecer mujer porque me has pagado mal tengo que verte sufrir tengo que verte sufrir tengo que verte llorar tengo que verte llorar tengo que verte sufrir tengo que verte llorar tengo que verte llorar tu tienes que padecer mujer porque me has pagado mal 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 tengo que verte llorar Dos meses de amor pero aguantamos este sufrimiento Porque nuestros niños culpables no son Tenemos de frente a una persona que se interpone en nuestro querer Quieren separarnos por la cruel envidia causándole daño a nuestro gran amor No pudrió diar más aquel que destruye un hogar, un pueblo y hasta una nación Fui un niño muy bueno, ahora soy rebelde, pero amo a mis hijos, tu madre también Amo a mis padres, mis buenos amigos, pero no concuerdo con el desamor Somos la pareja que más disgustamos De un calendario, dos meses de amor, pero aguantamos este sufrimiento Porque nuestros niños culpables no son Tenemos de frente a una persona que se interpone en nuestro querer Quieren separarnos por la cruel envidia causándole daño a nuestro gran amor No pudrió diar más aquel que destruye un hogar, un pueblo y hasta una nación Fui un niño muy bueno, ahora soy rebelde, pero amo a mis hijos, tu madre también Amo a mis padres, mis buenos amigos, pero no concuerdo con el desamor Hola, ¿qué tal mi amor? Nunca pensé en volver a encontrarte otra vez Mis esperanzas ya estaban perdidas Desde que te fuiste nunca más supe de ti Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo siempre te estuve esperando Nunca dejé de quererte Si tú quieres empecemos otra vez Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué feliz volver a verte Qué feliz, qué feliz Quisiera que nunca te vayas de mí Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mi amor? Nunca pensé en volver a encontrarte otra vez Mis esperanzas ya estaban perdidas Desde que te fuiste Desde que te fuiste nunca más supe de ti Hola, mi amor, ¿qué tal mi amor? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo siempre te estuve esperando Nunca dejé de quererte Si tú quieres empecemos otra vez Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué feliz volver a verte Qué feliz, qué feliz Quisiera que nunca te vayas de mí Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bueno, queremos agradecer en esta noche, ¿no? Riquísimo por ahí Los platos deliciosos, ¿no? Ahora sí, pues, como decimos en Ecuador Ya comimos, ahora sí, vamos al descuento, ¿no? Así es, aquí también acostumbran eso, caballero Sí Muy bien La chica del fondo A ver Eso, muy bien, muy bien Eso, sonría, vea, qué bonita esa foto Esa es una foto que va a quedar marcada ahí, ¿verdad? Bonita, ¿no? Bonita, bonita Saludos para don Leonardo Pesantes y Janet Janet Tenelanda Allí en los Estados Unidos Estos videitos y estas fotos van para ellos Y por eso es que queremos que esto sea así algo diferente Porque por situaciones muy personales No están los papacitos Ya cuentan los papacitos Eso, vea, pero pónganle en línea recta, a ver A ver Ya vea, hasta la señora hace mi palafote Un poquito más, déjale eso Subimos un poquito, confirmada Sonríe ahí, mi palafotitos Solo con los abuelitos ahí A la madrina un ratito Ya, ya Con la madrina ahí Y de ahí Quédense A ver, le coger un pastelito Que desampe el cuchillito Y yo con eso creo que cerramos Por ahí Un, 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 dos Un, dos ¡Qué bonito! Y la chemisa quemando está Se contagió de la alegría Y con los indios a bailar En esta fiesta muy tradicional Así termina esta fiesta con alegría Y la chemisa quemando está en la serranía Así termina esta fiesta con alegría Y la chemisa quemando está en la serranía Así ¡Pam! ¡Pam! ¡Bármelo arriba! ¡Esto es alegría! ¡Vamos a gozar y bailar! ¡Pobrecito corazoncito! ¡Ahora baila elito! ¡Así! ¡Siga gozando! ¡Siga bailando! ¡Pobre corazon encristecido! ¡Pobre corazon encristecido! ¡Ya no puedo mas soportar! ¡Ay ya no puedo mas soportar! ¡Esto es alegría! ¡Para que lo goce! ¡Pobre corazoncito! ¡Pobre corazoncito! ¡Gózalo! ¡De esa boquita! ¡De esa boquita! ¡Vamos a ir! ¡Pobre corazon! ¡Pobre corazon! ¡Esto es alegría! ¡Así! ¡A ver! ¡Sacando la levita! ¡Sacando la levita! ¡Y dando la media vuelta! 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 ¡Uy uy uy! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Eso fue la palmitas! ¡La palmitas! ¡Ey! 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 ¡Para que vayas! ¡Ey! 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 ¡He! ¡Se! Ey! ¿Dónde están los valentes? ¡Livándame la mano! ¡El dueño de esteとimago! ¡Doce dueños de mi casa! ¡Maravilloso! ¿Es decir que nos vimos? Nos encontramos de maravilla La gente muy social Eso hay que reflejar esto Señor pesante Nos vamos muy agradecidos Gracias por ese coisito, por la atención Muchísimas gracias, que Dios le pague Y gracias a Dios por permitirme Estar acá en esta noble familia En esta casa, cubriendo este evento Señor Luis, unas palabritas Despídase de su hijo allá en los Estados Unidos De todos ellos Primeramente agradeciendo a Dios Les agradezco a Leonardo Y a Yaner Por cumplir con el Sanclamento de Caterina y también agradeciendo A todos los que nos acompañaron En esta noche Muy importante Y también a ustedes, señores del DJ De la filmación Agradeciéndoles mucho Que no sea la primera ni última vez Sin tener una palabra más que decir Leonardo y Yaner Les agradezco mucho Ya que por ustedes Era la fiesta Y nosotros somos Los representantes Aquí en el Ecuador Y sin tener más que decir Les agradezco mucho A las personas que También supieron Como honrar mi triste y humilde casa Eso lo podría decir Y muchísimas gracias Que Dios y la Virgen La muchísima La curva de bendiciones Para todos Y cada uno de nosotros Muchas gracias Señor Señor Este Pues de todos ustedes Hasta otra oportunidad Señor Los representantes Muchísimas gracias O sea La música Ha estado en el sagrado Agradeciéndoles Que no sea ni la primera ni última vez Agradeciéndoles a ustedes Que Dios les bendiga Y muchísimas gracias Sin tener más que decir Que despedida Que Dios les culmine a ustedes Que sigan adelante Si hace un momento Que tengan éxitos En su futuro Que viene más Que pase muy bien Hasta otro día Y espero que me vayan disculpando De todo De lo que De esta triste y humilde No De que Nosotros también somos De pueblo Señor Pesantes Muchísimas gracias Y gracias por hacernos bailar Y tener la armonía En esta triste y triste casa Hasta siempre Muchísimas gracias Que pase muy bien Y no teniendo más que decir Les digo que Deigan éxitos En el adelante Que viene para ustedes Gracias Muchas 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 gracias